Hasta la Comisión de Asuntos Exteriores fue remitida para su debida consulta y dictamen, iniciativa de decreto de aprobación del acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y Rusia sobre la cooperación en el campo de las aplicaciones no energéticas de la energía atómica con fines pacíficos. Nicaragua y la Federación de Rusia implementarán la cooperación en la siguiente área. Primero, diseño, construcción y modernización de instalaciones nucleares de investigación, aceleradores de partículas, generadores de neutrones y otras fuentes de radiación ionizante para uso en agricultura, medicina, industria, ciencia, vigilancia ambiental y otros campos. Segundo, prestación de servicios para la gestión de materiales nucleares y materiales y sustancias que no están sujetas a un uso posterior, así como equipos, productos, incluidas las fuentes gastadas de radiación ionizante que contienen radionucleidos. Tercero, garantía de la seguridad nuclear y radiológica, reacción a situaciones de urgencia. Cuarto, desmantelamiento de las instalaciones nucleares de investigación. Quinto, regulación de la seguridad nuclear y radiológica, supervisión de la protección física de materiales nucleares, instalaciones nucleares de investigación, fuentes radiactivas, etc. Sexto, producción de radioisótopos y su aplicación en la industria, medicina y en la agricultura. Séptimo, realización de investigaciones fundamentales y aplicadas en el campo de las aplicaciones no energéticas. Asimismo, fue presentada en el Parlamento Nacional la iniciativa de decreto de aprobación del protocolo al acuerdo binacional entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de Honduras y la República de Nicaragua para la implementación de las intervenciones conjuntas transfronterizas para la eliminación de la malaria. Esta fue remitida a la Comisión de Salud y Seguridad Social en consulta con la Comisión de Asuntos Exteriores. El objetivo del presente protocolo binacional es implementar acciones transfronterizas que permitan la coordinación y colaboración entre ambos estados, teniendo en cuenta la información de estratificación, caracterización y microplanificación de las áreas fronterizas de los dos países. De forma tal que dichas acciones permitan avanzar en la eliminación de la malaria en los territorios. Contenido, este protocolo reforma la cláusula segunda del acuerdo binacional referida a las áreas de acción que se realizarán en territorio transfronterizo, ya sea de forma individual o conjunta, para el fortalecimiento del abordaje de la malaria. En esta misma sesión también se remitió a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto la iniciativa de decreto de ratificación del acuerdo presidencial sobre el nombramiento de miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia para su debida consulta y dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez